Un día como hoy, nació el inmenso empresario Luis Banquero Rossi. ¿Quién fue Banquero Rossi? Fue un muchacho, tacneño, que vino a Lima, que estudió ingeniería química, que luego viaja al norte. La familia de Pepo Manucci, padre, lo cobija como un empleado que vendía primero jabones, un empleado que vendía aceites Bidol, una marca muy antigua, y el hombre se mete a la pesca. Ahora, sin saber qué cosa estaba haciendo, la viuda de Manucci le da conservas florida. ¿Por qué? Porque simplemente lo ninguñó. Y él comenzó el imperio más grande de la historia de la pesca en Sudamérica. Luis Banquero Rossi fue un titán. Después se metió al tema de la prensa, hizo e-pensa, hizo el correo, se metió al tema del fútbol, hizo el defensor Lima y trajo jugadores fabulosos, ¿no es cierto? Hizo una barbaridad. El pata era un monstruo, era un titán. Era tan bueno que lo terminan matando. Pero, ¿por qué le rindo mi homenaje a Luis Banquero Rossi como le rindo mi homenaje a los grandes empresarios del Perú? El Perú sí tiene gente notable que ha hecho patria. Los hermanos Bresia, que acaban de morir. Pedro y Mario. El señor Dionisio Romero Seminario. ¿Ha hecho empresa o no ha hecho empresa? ¿Ha dado trabajo o no trabajo? El señor Wong comenzó de beber hoy y hoy es millonario. Vean las imágenes. Los Wong son una familia ejemplar. Nadie puede estar diciendo que todos los empresarios son malos y son ladrones. ¿Qué me van a decir de la familia Lindley y la famosa Inca-Cola, la bebida de sabor nacional? ¿Qué me van a decir de ellos? ¿Que son truchos? ¿Que son malos? ¿Acaso el señor Genaro Legado Brand no fundó el imperio de Panamericana y RPP de la nada junto con Lindley? Vamos a ir a una pausa y póngase a pensar la cantidad de empresarios que han hecho muy buenas cosas para el Perú. No todos los que hacen plata son malos o delincuentes. Yo voy a poner varios ejemplos sin la minería. Vamos a la pausa. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A dos cuadras del óvalo de Miraflores está Compu Palace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compu Palace. A ver, el señor Andrés Marzano, que ya murió, el imperio Marza, ¿fue un tipo chueco? ¿Acaso con consorcio Minero Horizonte no le dan trabajo a millones de personas de manera indirecta? ¿Acaso me van a decir que el señor Benavides de la Quintana no le ha hecho un bien al Perú? ¿Ustedes creen que ese señor y su hijo Roque realmente son malos y le hacen daño al Perú? Y yo conozco gente muy notable que ha hecho mucho por el Perú, siendo grandes hombres de la pesca. Y grandes hombres, los Rodríguez Banda, con la leche, son nocivos para el Perú. Y todos son peruanos, muchos de ellos emergentes, la mayoría de ellos no nacieron ricos. Pero hay que levantar a gente como Luis Banquero Rossi, como los Wong, ¿no es cierto? Que hicieron plata de la nada. Uno tiene que en su país levantar a los titanes. En Estados Unidos levantan a Carney, los grandes titanes de la industria. Levantan a Rockefeller. Levantan a JP Morgan. En Estados Unidos es importante ser un hombre millonario, como Jobs, como Gates, como el señor Warren Buffett, el dueño de Berkshire Hathaway. Acá en el Perú hay mucha envidia y mucho odio para con el empresario. Y el empresario es importante. Hay que levantar al empresario. El Perú tiene que ser un país de nuevos ricos. Y es bueno que así como hubo un Lindley, ahora esté en los añanos con su cola real. Y así sucesivamente. Yo aplaudo a los empresarios emergentes y a los mega millonarios. No hay que ser envidioso. Hay que hacer que el Perú tenga mucho más. Banquero Rossi.